Sí, 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 yo también con la interacción de Gaby Ver al Atlético de Madrid, así tan afuera En profundidad, que es un hábitat natural en el que se devuelve el teóricamente titular Juanfranc En el que da descanso Diego Simeone Ayer ya le llamó Vicente del Bosque Cuando está jugando Gaya Está en la lista pero de Moya Y precisamente Huayta ha salido esta temporada para ocupar el puesto de Moya en el Cetáfrica Ahí cambió Siqueira Anticipación valencianista pero cierra espacio de momento bien el Atlético de Madrid Gaya Sí, eso es lo que pitó Fernando Teixera y Tienes, mano de Gaby Que no ha entrado bien, evidentemente, en el partido Con este 2-0 en contra Gaya que sale, trancas y barrancas Gaya línea de fondo, centra Gaya Y otro de los aciertos, bueno, en los últimos tiempos el Valencia se ha convertido Está perdido, absolutamente el Atlético de Madrid No parece, el mismo equipo no parece Rapidez el Valencia también lo hizo ahora el Atlético, estuvo atento Gaby La devolución un poquito apurada para Gaby Por el trabajo de Javi Fuego Si nos falta, bueno, por ahí puede intentar El Atlético desde ahí puede crear mucho peligro En la estrategia, por supuesto, del equipo rojiblanco Se tira Gaby, eh, si es cierto que hay un toque al pico del área El taconazo para Siqueira, el centro, Mansu Kiche Bien cerrado Viene a pedir el balón a Arda Turán El autor del gol de la victoria ante la Juventus El miércoles va a recuperación de Gaya, sale la flecha, la flecha, el cohete, el cohete Gaya se adelantó mucho el balón No ha jugado ningún partido en la Bundesliga Se ha jugado en categorías inferiores Pero en la Liga no ha jugado Juega de cabeza Jesús Gámez No controla Andre Gómez Se le queda por atrás a Turán Se va al suelo, pero no hay falta Recuperación de Gaya Se ha quedado Turán Sigue jugando el Valencia Se duele ahí el turco Pero se va a levantar Continúa Parejo Atrás a Gaya Suelta el balón muy fuerte de Gaya Lo pelea Piatti Van a disputar el balón de Mustafi Sale el Valencia Gaya Gaya pocha en un culo Se va a viajar Jesús Gámez Ayuda Mandzukic Este momento ahí Él es del Bayern de Múnich Mustafi El balón que ha listado para Gaya Ahí de Malaiga ya Recupera el A Grande siente más de mejoría ante la Juve Su balón ahí sin dueño fijo para Alves finalmente Penalti Penalti lo reclamó Turán Y lo ha pitado Fernando Tiene que molestar a Gaya Es error Yo también tiene esta circunstancia Y el balón que sí queda en el brazo Aquí lo vamos a ver más claro todavía Ahí va Siqueira Siqueira con la azuda Siqueira Muy mal Y nada resuelto todavía Franja de seguridad importante Dos goles a favor del Valencia Debo Bajar estuvo atento Trabajando en defensa Parejo Fíjate que Conan Con Siqueira y con Gámez Tiene prácticamente los saques de banda David Rodríguez Que es valenciano además Y valencianista Un saludo para ellos Para Rubén Rodríguez El hermano de David Lo trataron muy bien Y ahí estarán viendo el partido Este partidazo Se ha dado arriesgado Despejó Godín Pero vuelve a recuperar el Valencia Una marcha más Necesita la red de Madrid Si quiere sacar algo positivo Si quiere Tener opciones de empatar La sensación es que Con cierto conformismo Baja el balón Arta Turán Falta la que recibe el jugador Y pareja Son los tres de Valencia Que no está maría en este partido Que sigue con el 3-1 Y con escasicia muchas ayudas De sus compañeros de Koke En este partido En esta segunda parte ¡Ojo a ese balón! Así llega el cuarto Se anticipó Al primer palo Fíjate como ya rompe Busca en velocidad Y en posición correcta Y se anticipa A los que no se ven Es a los creadores Del Valencia Ni a Parejo Ni a Andrejón Minuto sobre el césped Más o menos Gabi Viendo a Cherchi Sin espacios Apretando Y sin dueño fijo Se lo va a llevar finalmente Gallá Ya que sale De dos De tres Ya no pudo Puso el cuerpo bien ahí Con gran habilidad Felipe Augusto Lío Buenísimo Ojo que va a Feguli En el segundo palo Va a llegar el centro ¡Feguli! El emersiado alto Ahí recuperando Alencio Cherchi Presiona Gallá Saca de puerta para él La atletica Aunque dice Gallá Que tocó Cherchi Balón para el equipo Rojibú Igualando con el Barça Jesús con un partido más Y solo por Renda Godín Salve Rojo de Godín En esa salida de balón Montegó el esférico Un rival A Gallá Pero finalmente es Vee ahí Cherchi doblado Ahí por Jesús Gámez En cara Cherchi se va de uno Intenta irse del segundo Rápido, rápido Gallá saque de esquina Pide saque Esto lo tiene más que hecho El primer gol como ha sido Pero a partir de ahí La verdad que ha reaccionado La primera parte del Atlético de Madrid Ha marcado el 3-1 Y ha tenido la opción De un Atlético de Madrid Que ha sido incapaz De crear Realmente ninguna ocasión De gol Muy espeso Ofensivamente Cherchi con Jiménez Con Raúl García Pero aún así Pues tal vez le... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!